Es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega... ¡Precisiones! ¡La procesión va por dentro! Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones. Que se emite por la M1220 Comedios todos los martes de 12 a 13. Estaremos con ustedes entonces los próximos 55 minutos que restan hasta las 13. Con Javier Martínez en Operación Técnica. Con Pilar Wolfet en la producción periodística. Con Fernando Alonso en la columna de Política Internacional que escucharemos al promedio del programa. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de Precisiones. Era un día bastante agradable en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, al menos. El tiempo está parcialmente nublado, pero bastante agradable. Y se percibe en varias, al menos acá en el centro de la ciudad, rayos de sol. Como para salir a disfrutar el día. Con una temperatura de 16 grados seis décimas. Se espera una máxima de 21 grados para el día de hoy. Mañana va a ser incluso un día bastante más agradable, al menos en cuanto a la temperatura. Se hará una máxima de 25 grados para mañana. Al menos eso es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. En el resto de la semana también se mantendrá con temperaturas máximas arriba de los 20. Con mínimas de dos dígitos, salvo el sábado. El viernes va a haber, al menos se pronostican lluvias y chaparrones para la noche. Bueno, sacando la mala noticia del viernes, en el resto de la semana los días van a ser de parcialmente nublados. O sea, bastante nublados en algunos casos, pero con temperaturas agradables ya. Inmersos en un mes 100% primaveral, como es octubre. Obviamente con algunos coletazos del invierno que tardan en retirarse de cena, pero con temperaturas mucho más agradables, repito, respecto de lo que eran semanas atrás. Así que a disfrutar de aquellos que quieran y que puedan salir en estos tiempos de pandemia, obviamente con todos los protocolos y con todos los resguardos necesarios. Y ya que hablamos de pandemia, tenemos que decir que estamos en el día 201. Recién Luciana Giordano habló que estamos en la prórroga número 13. O sea que este domingo vence la prórroga 13ª. Se supone que comenzará el lunes, que es feriado, la decimocuarta prórroga. Recordemos cuando todo empezó el 20 de marzo, la primera medida que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, la cuarentena, como se lo quiera llamar, era por tres semanas. La mayoría suponía que después de las tres semanas iba a haber una prórroga, quizás otra prórroga más, pero nadie llegó a pensar en su momento que íbamos a llegar a octubre, por lo menos a octubre, con tal sucesión de prórrogas y con un aislamiento que, más allá de las flexibilidades que se han dado, afortunadamente, después ya sería difícil de soportar, ya es difícil de soportar, imagínense si la flexibilidad es lo que hubiera sido. Si no fuera por eso, realmente se ha prolongado a niveles insospechados en ese 20 de marzo inicial. Recordemos que al principio se hablaba, se especulaba con que el pico iba a llegar. En un principio se hablaba, muchos no lo recuerdan, porque se hablaba que en la primera semana de abril iba a llegar el pico del virus de la pandemia. Ahora ya no se habla más de pico, se está hablando de que posiblemente en algunos lugares del país se haya llegado de una meseta, en otros se está subiendo, y es lo que sucede también en otras partes del mundo, donde hubo rebrotes en algunos casos, ciudades que han tenido que prácticamente cerrarse en la mayoría de sus actividades debido al recudecimiento del virus. Mientras seguimos esperando la vacuna, hubo algunas pruebas de los laboratorios de, bueno, la vacuna producida por los rusos, la Sputnik V, los trabajos que está haciendo AstraZeneca con Oxford y otros laboratorios más, Moderna. Habrá que ver si ya comenzaremos con la aplicación masiva a fines de este año, a principios del año que viene. Pero como dijo justamente el Ministro de Educación, no tenemos que esperar a la vacuna para normalizar todas nuestras tareas, él se refería exclusivamente al tema educativo, al tema escolar, lectivo, al ciclo lectivo, pero podemos extenderlo a todas las actividades. Obviamente el mundo no puede pararse, y bueno, en cierta medida podemos decir que la actividad económica que en abril llegó a un pozo histórico, es más, el propio Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas dijo que abril fue el peor mes de la industria en toda su historia. Recordemos que un dato, por ejemplo, la única vez en la historia que la industria automotriz no produjo un solo auto, un solo auto, eso fue en abril. A partir de ahí las cosas fueron mejorando paulatinamente, algunos podrán objetar diciendo que se podía haber mejorado un poco más de lo que se mejoró, pero bueno, son discusiones que se pueden tomar al respecto. Bueno, por lo pronto, desde el punto de vista económico, si bien seguimos con una actividad en caída en las comparaciones interanuales, las comparaciones mensuales al menos arrojan una mejora, y también en algunos casos las interanuales. Hoy, por ejemplo, se dio a conocer el dato de la producción de cemento, después de 14 meses consecutivos de caída interanual, la producción de, perdón, los despachos de cemento en septiembre registraron una suba, pequeña suba, pero suba al fin. La recaudación impositiva, si bien en esto tenemos que analizarla con pinzas porque no es tan como lo presentaron el gobierno, pero al menos los números globales presentaron en septiembre también una mejora interanual en términos reales, esto quiere decir que la recaudación aumentó más que la inflación en ese periodo, y en esto tenemos que hacer una salvedad. Se presenta el número global que fue un crecimiento de la recaudación del 43,7%, que todavía no tenemos los datos de inflación de septiembre, pero se supone que la inflación en los últimos 12 meses fue menos que eso. Ahora bien, lo que no se dice es que en septiembre del año pasado no estaba el impuesto país, que es el que se cobra las operaciones en dólares. Sin ese impuesto, si no se hubiera contabilizado en la comparación en ese impuesto, la suba no hubiera sido del 43,7%, sino del 38,8%. Más alta incluso que meses anteriores, pero debajo de la inflación en ese caso. Más allá de esta discusión que puede parecer muy puntual, muy específica, el tema es que, al menos en comparación con los datos terribles de abril, mayo, junio, los datos de septiembre al menos permiten abrir una ventanita de esperanza. Una ventanita de esperanza que se tendrá que analizar seguramente con la misión del FMI que arriba justamente hoy al país y va a tener contactos con funcionarios del área del Ministerio de Economía, de Desarrollo Productivo, de la AFIP, del Banco Central, o sea, todo el Gabinete Económico, de la Jefatura de Gabinete, seguramente con Cecilia Todesco Abocco, que es la vicejefa y es, podemos decir, la espada económica de Santiago Cafiero en este caso, seguramente se analizará esto y se analizarán también punto por punto las perspectivas que tiene este gobierno para el año que viene según el proyecto de ley de presupuesto. Recordemos que el FMI, por lo general, tradicionalmente, habitualmente, es muy severo en cuanto a cuestiones fiscales. Y difícilmente el FMI, más allá de que admita la situación existente a raíz del coronavirus en este año, difícilmente, decíamos, esté muy conforme con un déficit primario proyectado del 4,5% del PIB para el año que viene. Pero bueno, las discusiones ni siquiera comenzaron, comenzarán hoy seguramente, si instalara la gente del organismo multilateral de crédito en el país para dialogar largo y tendido con los funcionarios y con otros representantes de la economía y del mundo empresario, para saber si después de todo esto se llega a una renegociación del stand-by que firmó en junio del 2018 el ex gobierno de Mauricio Macri con las autoridades del fondo, y con lo cual hay una deuda a pagar de nada menos que 44.000 millones de dólares. Sobre esto habrá mucho para conversar con la gente del FMI. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos Auspicia este programa La Bolsa de Cereales Primera entidad agroindustrial de la Argentina Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en Buenos Aires.gov.ar barra donasangre O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires, Ciudad Seguimos en precisiones de 12 horas 14 minutos, casi 15 Recordamos la temperatura es de 16 grados 6 décimas Y hoy vamos a tener que hablar, aparte de las cuestiones políticas y económicas Que acostumbramos a hablar, a cuestiones deportivas Como en los viejos tiempos cuando seguíamos el tenis Aquello que ni sabemos cómo se agarra una raqueta Pero obviamente cuando hablábamos de Vilas, de Gabriela Sabatini De Klerk, de Paola Soares, de Gisela Dulco De alguna otra tenista o tenista que Que trascendiera en el plano internacional Ahora tenemos que hablar de dos argentinos Que están diputando el Abierto de Francia en Roland Garros La sorpresa inesperada para todos Fue la de Nadia Podoroja, la rosarina de 23 años Que entró por clasificación al torneo Y es la primera en toda la historia del torneo De Roland Garros, es un torneo más que centenario La primera que accediendo al torneo Por la quali, llega a las semifinales En el día de hoy le ganó a la rusa Elina Vitolina, que había dicho No con mala intención, pero lo cual era cierto Que ni siquiera sabía quién era Nadia Podoroja, pero si había llegado A los cuartos de final, obviamente Algún mérito debía tener Y vaya que lo tuvo, le ganó 6-2 y 6-4 Ya están semifinales Ya arrancó el torneo En el puesto 135 Del ranking de tenis femenino De la WTA Ya está en el puesto 48, o sea que subió casi Cuanto 87 puntos, 87 puestos Y todavía tiene para subir Teniendo en cuenta que Enfrentó a la número 27 del mundo Y ahora tendría que jugar con La ganadora de Dos tenistas que En el mejor de los casos están en el puesto número 54 O sea la tenista que A la cual le ganó hoy A Vitolina Es mucho mejor, al menos en el ranking Que la posible dos Algunas de las dos rivales Que podría tener En la próxima instancia El otro argentino Que está allá en el cuadro En la llave de varones Es Diego Schuermann Que ganó el primer set A Dominique Thiem Recordemos a Dominique Thiem Es una persona que incluso Ha venido muchas veces a la Argentina Y ha ganado creo que en dos oportunidades El abierto de De Buenos Aires Ganó el primer set 7-6 En el segundo están cuatro iguales Recordemos que en lo que va del torneo Schuermann Obviamente si llegó a esta instancia Ganó todos los partidos Pero en todos los casos No perdió un solo set En el caso de Podoroca Al menos el domingo En su partido de cuartos de final Perdió el primer set Pero luego se recuperó Bueno, este es nuestro breve Intermezzo deportivo Y seguiremos entonces Con la información económica Y al respecto tenemos que decir Que bueno, hoy obviamente Llegó la misión del fondo Hemos hablado de eso En el comienzo del programa En la introducción Pero hoy también comienza A regir Efectivamente la rebaja Transitoria y pequeña Para algunos De las retenciones Al agro, a la minería A la industria Transitorias en el caso del agro De la soja en particular Con la idea de que se aceleren Las liquidaciones de exportaciones Recordemos que hasta el momento El sector exportador Prácticamente está retirado Del plano de liquidación Les liquidan poco y nada Lo mínimo necesario Indispensable Justamente por Considerar que Están en una situación Desventajosa Con las retenciones Teniendo en cuenta Que las retenciones Se aplican sobre un dólar Capaz que es el dólar oficial No es que se le dé cuenta Al 33% Sobre un dólar de 150 Se descuenta el 33% Sobre un dólar de 78 Por ahí Y con estos 3 puntos De diferencia Que le dan en las retenciones Por octubre solamente Porque en noviembre Sube a 31,5 Y en diciembre a 32 Con estos 3 puntos Decíamos En vez de recibir Efectivamente 51 pesos por dólar Podrán llegar a recibir 53 o 54 Como aliciente Suena bastante poco Y uno podría preguntarle A cualquiera Si alguien tiene un dólar Y está dispuesto a venderlo ¿Lo vendería 51 pesos? Esa es la pregunta Hay que responder Antes de hacer Especulaciones Acerca de cuánto Podrían llegar a liquidar Los exportadores Al respecto También tenemos que decir Que quizás haya habido Una mala comunicación De la medida Se la comunicó el jueves Todo el mundo pensó Que empezaba a regir El mismo viernes El viernes bueno El banco central Tuvo que salir a vender El dólar subió Los liquidadores Los exportadores No estuvieron presentes Con la liquidación De divisas Lo mismo pasó el lunes Y bueno Era obvio No habían hecho liquidaciones Porque todavía no regía La rebaja De 3 puntos porcentuales Que comenzará a regir Comienza a regir En el día de hoy Veremos Al término de la jornada Si en el día de hoy Cambia el panorama Y puede haber liquidación De exportaciones En ese sentido En el día de ayer Al menos Los sectores Agroexportadores Liquidaron apenas 38 millones de dólares Es nada Teniendo en cuenta Que En condiciones normales Incluso han llegado A liquidar Más de 200 millones De dólares diarios ¿En qué afecta esto A la economía local Y a la cotización Del dólar? Bueno Es obvio Al haber poca liquidación De exportaciones Hay poca oferta De dólares Con una demanda De la gente Que está desconfiando Y retirando sus depósitos Al haber poca oferta Y mucha demanda Bueno El dólar tiende a subir Que es lo que está pasando Al menos Con el dólar oficial Y también está pasando Con el dólar Perdón Pasa con el dólar Paralelo Blue Que está en estos momentos En unos 150 pesos por dólar Pero también pasa Con el dólar oficial A raíz de medidas Tomadas por el propio gobierno Desde el anuncio De Guzmán En jueves Hasta el día de hoy El dólar oficial Pasó de una cotización Inferior De 80 pesos con 25 A una Que en estos momentos Está en el Banco de Nación En 81 con 75 81 con 75 Obviamente Quien quiera comprarlo Debe pagar El recargo del 65% De los dos impuestos Que se le cobran El impuesto país Del 30% Y la retención Del 35% A cuenta de ganancias Eso lo lleva 134 con 89 Bueno Todos estos números Que estamos Barajando En esta presentación Tienen que ver Con La pulseada Entre el gobierno Y el sector De la agroexportación Básicamente De los ojeros Acerca de La intención Del gobierno Por acelerar La liquidación Con esto Según cálculos Del ministro De agricultura Luis Basterra Se podría llegar A liquidar En el último trimestre Del año Unos 7 mil millones De dólares más Con lo cual Se aliviarían En parte Las tensiones Cambiarias En parte Las tensiones Cambiarias Que estamos viendo Por el lado De los exportadores Quieren mejores condiciones Con los 3 puntos De porcentuales De liquidación No les interesa Demasiado Se ha visto Que En la Presentación En la discusión Que hubo En los últimos días Previos a la reunión Del jueves Había Una postura Un tanto diferenciada Bastante diferenciada Entre los productores Nucleados En las entidades Tradicionales De la sociedad rural La federación agraria Con Inagro y CREA Y El sector Que Incluye más valor agregado El sector industrial El sector de la agroindustria Representado en varias entidades Del Consejo Agroindustrial Argentino Que estuvieron presentes En esa reunión Estuvieron también presentes En el día de ayer En una reunión Con el jefe de gabinete Santiago Cafiero Y aparentemente Se muestran más proclives Aceptar esta Esta rebaja De las alícuotas De las retenciones Mucho más proclives Decía que El sector De la producción primaria ¿Por qué? Porque tienen acumulados Granos Para procesar Y no tienen que esperar Que les entreguen granos Los productores Para hacer una diferencia Que podrá ser pequeña Pero diferencia A favor de ellos En fin En el curso De este mes de octubre Veremos cómo siguen Las cosas en noviembre O en diciembre Ya la liciente Va a ser menor Repetimos Del 33% Se baja a 30% En octubre Va a quedar En 31,5% En noviembre Y al 32% En diciembre Y al respecto Tenemos que decir Que al menos En las primeras operaciones Abrieron a las 10% Las operaciones En dólares En el mercado cambiario No hubo grandes Diferencias Respecto de Del cierre de ayer El dólar Paralelo a Blue Se mantiene en 150 pesos Por dólar El dólar oficial Como decíamos Está en 81,75% En el Banco Nación 134,89% Para aquellos Que quieran comprarlo Con los impuestos Con los recargos impositivos De los cuales ya habíamos hablado Las operaciones De contado Con liquidación Ya van varios días Que están arriba De la cotización Del Blue Por lo general Están unos pesos abajo En estos momentos Están 151,75% Y En cuanto a Las operaciones De la bolsa Tenemos que decir Que los ADR Argentinos En Wall Street Están en su mayor Mayoritariamente Cotizando arriba En alza Con subas Del 2,7% En IRSA 2,2% En Telecom Y Tenaris 3,5% En YPF En las principales subas 2,6% En el Banco Macro Todo el sector bancario En alza Y el riesgo país Está oscilando En los últimos días Con algunos días de baja Con algunos días de suba En este momento Está subiendo 1,4% Y se ubica En 1.365 puntos Esto significa Que Argentina Tiene que pagar Una sobretasa De casi 14 puntos Porcentuales Respecto de La cotización De los bonos De los Estados Unidos Esto sucede Justamente en un día Que algunos llamaron El super martes No solo por La El inicio De la rebaja De las retenciones A la soja Que eso podría Al menos Desde la visión Del gobierno Podría Aportar Una aceleración En la liquidación De exportaciones Como decíamos Sino también En que en el día De hoy Haber una licitación Del llamado Bono Del dólar Link De esto es un bono Que si bien está emitido En pesos Y se pagará Se suscribirán pesos Y se pagarán pesos Sus intereses Están Atados A la variación Del dólar oficial De esta manera Se aspira A Abastecer A la plaza De más dólares De manera De poder Al menos Transitoriamente Aliviar El frente El frente Cambiario Y en la primera Entrevista del día Estamos en comunicación Con Diego Zifarelli Presidente de la Federación De la Industria Molinera Y miembro del Consejo Agroindustrial Argentino Zifarelli Buenos días Marcelo Batty Los saluda Hola Marcelo Un gusto Estar al aire Contigo Y saludar A toda la audiencia Un gusto también Para nosotros Y bueno Diego Hoy comienza justamente El nuevo esquema De retenciones Para la soja Y derivados Y hay Al menos Desde afuera Se ve una postura No muy uniforme Que digamos Entre los productores De soja Y el sector industrial ¿A qué se debe Esa diferencia Digamos ustedes Porque Parecieran haber avalado La postura Del gobierno Y uno observa Al menos En la mayoría De las entidades De lo que es La mesa de enlace Tienen una postura Diferente Bueno Mira Marcelo Yo Para aclarar Formo parte Del Consejo Agroindustrial Argentino Una entidad Que en realidad Es un plan De exportación No es una entidad No es una entidad Todavía Porque no la hemos Formado Con estatuto Pero bueno Fundamentalmente Cuando íbamos presentándole A las distintas autoridades Cuál era El objetivo Claro Que teníamos Como sector Agroindustrial Para sacar adelante Este país Claramente Se fue dando Minuto a minuto Y fue creciendo Este nuevo espacio Que evidentemente Había una silla vacante Un espacio vacío Y lo ocupó Este plan Al agroexportador Y se terminó Llamando El Consejo Agroindustrial Este Por ya Te diría Que por iniciativa Más de la gente Que estuvimos Y que nos decían Bueno Pero ustedes ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son? Eso Punto número uno Punto número dos ¿Me escuchás Marcelo? Sí, sí, sí Perfectamente Punto número dos Yo me desarrollo Hace 23 años En lo que es La industria molinera La cadena del trigo Este Y lo que asistimos El otro día Cuando El ministro De economía Anuncia Una Una baja En las retenciones A la soja Y también De alguna manera Vuelve a instalar El 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 diferencial Entre la soja Y lo producido El agregado de valor Para transformarse En harina Aceite Son los videos Que hemos tenido En los últimos años ¿No? Este Pero yo creo Que el Consejo Agroindustrial Debe elevarse A esa situación Tiene un objetivo Mucho más importante Más allá De esta De estos distintos Puntos de vista De la industria Aceitera Y del productor Porque El programa En sí Que propone El Consejo Agroindustrial Para el país Que es Transformar Toda esa potencialidad Que tiene El campo Junto con la industria En 100.000 millones De dólares No da Para esta discusión Creo que tenemos Que intentar Visualizar Que hay un Un objetivo Mucho más superador Que esos 100.000 millones De dólares De exportación Y casi 700.000 Puestos de empleo Genuinos Así que Dentro del plan Agroexportador Hay muchos Muchos puntos Que trabajan De lleno En las necesidades De productor Hay otros puntos Que trabajan Sobre la industria Pero fundamentalmente Es un plan agroexportador Que trabajan De lleno En la industria Y por eso Pudimos conformar Ese consejo Y obviamente A decisiones Del poder ejecutivo Existirán Algunos ruidos Que los dirigentes Empresarios Que formamos parte De ese consejo Deberemos Trabajar internamente Para que no Pase más de eso Ahora bien Hablar de 100.000 millones De dólares De exportación Implica A los valores actuales Con una caída Bastante considerable En los últimos años Casi duplicar Las exportaciones Bueno La tendencia De los últimos años Va en el sentido opuesto Y la creación De 700.000 puestos De trabajo También Digamos ¿Cómo se llegaría A eso Más allá De las buenas Intenciones? Bueno Es un programa Mucho Digamos Bastante exterso Que prevé Fundamentalmente Reglas de los Juegos Claras Revisión fiscal Impositiva También quitarle Un poco Gradualmente Porque sabemos Que no podemos Financiar al Estado El lastre Que tiene muchas Exportaciones Industriales Y Digamos La potencialidad De la agroindustria Se la puede ver En las exportaciones De los primeros 6-7 meses De este año ¿No? En un año Que parece Que es un año menos En la hermana Que no tengo dudas La agroindustria Vuelve a destacarse Siendo este año Casi el 70% De las exportaciones Del país Los números Son magros Pero estoy hablando De la potencialidad Y del rol Preponderante Que juega Este sector Agroindustrial Dentro de la economía Del país 100.000 millones De dólares No parece Suena Digamos A difícil Pero no parece Con un programa Una política Público-privada Que esté consensuada Hacia dónde Queremos llegar El gran problema De nuestro país Que es a lo largo De los años Que hemos tenido Fundamentalmente Desde lo que a mí Me toca Representar En la industria Mulirea Un programa Claro Que haya sido Respetado Por dos o tres Gobiernos En continuidad Más bien En general Nos encontramos Con programas Que son puntuales De un determinado Gobierno Y que Llega al otro Gobierno Y gusta o no Y la biología Termina barriendo O no Pero la verdad Es que lo que necesitamos Es una predicción De mediano y largo plazo No se puede Ganar Conquistar mercados Sabiendo que hoy Me dan el dos O me sacan el cuatro Para poder exportar Y dentro de un año No sé lo que va a pasar Es un algo Muy profundo Y por eso Estamos presentando Este plan agroexportador Que prevé Unas reglas En los nuevos De ahora Para los próximos Diez años Más ni menos Ahora bien Ya hay un proyecto De ley de presupuesto Presentado En el cual Al menos No se prevén Rebajas impositivas Y Más allá De los deseos De cada uno Insisto Digamos Por lo general La historia argentina Vos lo acabas De sintetizar Digamos Viene un gobierno Y viene con su plan Viene otro Y lo cambia ¿Cómo salimos De ese De ese embrollo? Sí La verdad que Nada Lo pintás de por poncero Nosotros creemos Que es un país Que tiene que superarse A sí mismo Es una Marcelo Yo creo que Cuando vemos Las cifras De la pobreza A cualquiera Que se precie Orgulloso De ser argentino Yo soy uno Te duele En el medio El pecho Y más Siendo dirigente Empresario Por ahí De los Islacones De productos Alimenticios Más sensibles Como es la harina Y la verdad Que yo Creo Sigo insistiendo Que podemos Lograr algo Superador Como país No solamente Que creo Sino que No es una opción Sino que es una obligación Como vos decís El presupuesto Económico Para este año Lo presentaban En el Congreso No prevé Nuestro plan Al exportador Un gran sacrificio Por parte Del poder Público En el primer año Por eso Es que insistimos En que queremos Por lo menos Trabajarlo Sobre tablas En el Congreso Nacional Y más allá De que no prevé Un gran esfuerzo Lo que sí Prevés Compromiso Que parece Una palabra Tan sencilla Pero es tan compleja De lograr Compromiso Público Privado En función De los objetivos Que podamos Tener como país No quiero Las esperanzas Ha sido muy bien Recibido La mayoría De los funcionarios Del Poder Ejecutivo Y de todos Los gobernadores Intendentes Que hemos podido Presentar En el plan Así que bueno Es muy difícil Ponerse En contra De un plan Que genera En pleno Genuino Que genera Que jataba La sustentabilidad Al trabajo Federal Realmente Es bastante difícil Ponerse en contra Pero bueno La importancia Es que viene Una propuesta Del lado Privado A plantear Un problema Con la solución No venimos A plantear El problema Y que el país Nos regale La solución Sino que estamos Planteando Las dos cosas Al mismo tiempo Y creo que Eso es lo más importante Habitualmente Habitualmente Al menos En épocas pasadas Se planteaba Se presentaba Al agro Como expulsor De mano de obra Ustedes están hablando De crear 700.000 Puestos de trabajo Si bien no son Agro Son agroindustria Digamos ¿Cómo Le explican A un porteño Que solo ve Vacas En fotos O en películas ¿Cómo Puede llegar El sector agroindustrial A crear 700.000 Puestos de trabajo? Mirá Solo Decirte Que la agroindustria Ayer Una información Que seguramente La tenés La fundación FADA Que analiza Todos los impactos Económicos Y de formación De empleo En todo lo que Es el agro La industria Y era parte De la sociedad De consumo Marcaba que La agroindustria La agroindustria O sea La unión del campo Con la primera Industrialización Representa El 33% Del empleo Privado En Argentina El 33% Lo que pasa Que probablemente No ha tenido Un buen Trabajo De comunicación Nuestro sector Agroindustrial Y es ahí Donde tenemos La cuenta Ni más ni menos Que mi sector Mi cadena Agroalimentaria La del trigo Marina Vanificados Son 385 mil Trabajadores Directos 385 mil Trabajadores Directos Creo No estoy En este momento Con el número Fino De cuánto Emplea El sector Automotriz Pero creo Creo que No Creo que es Un 50% Más No mucho Más Con lo cual Me parece Hay mucho Para dar Y mucho Para transmitir Y el agro No es solamente El productor del campo El agro Es el agro Con la industria Es lo que va Seguramente Con un gran trabajo En conjunto A poder sacar A nuestro país De donde está Que prácticamente Estamos de rodillas Esperemos que sea así Bueno Diego Te agradezco Tu participación En precisiones Por favor Un placer Y un saludo A la audiencia Y gracias Como siempre Hasta cualquier momento Adiós Adiós Ha sido Diego Zifarelli Presidente De la Federación De la Industria Molinera Del FAIM Y miembro Del Consejo De la Industria Refiriéndose A la actual Conjuntura Argentina Respecto De la necesidad De De abastecernos De dólares De divisas Genuinas De creación De puestos De trabajo De exportaciones En el marco Del proyecto Presentado El plan Presentado Por el Consejo Industrial Argentino Dacal 2030 Para crear 700.000 puestos De trabajo Y llegar a exportaciones Por 100.000 millones De dólares Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Ecomedios Y los números De la suerte Con los resultados De las quinielas Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 4.747 En la provincia 9.434 En Santa Fe 5.817 En Córdoba 6.251 Auspiciados Aupiciados Por Carnes Seleccionadas Benito Taparquín Lizardo De la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Parcacha Tortas Y helados Todo el año Rivadavia 2030 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM1220 Volvemos 15 30 minutos El mejor gimnasio Te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Podés vernos en vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4 325 101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Valles Con la participación De Fernando Alonso Seguimos en Precisiones Cuando faltan 22 minutos Casi 21 Para las 13 Y no sé si será una coincidencia Una casualidad O causalidad Pero cada vez que tiene que hablar Fernando Alonso Sube la temperatura Estábamos en 16 grados 6 décimas Ahora el Servicio Meteorológico Nacional Acaba de actualizar los datos Estamos en 18 grados 5 décimas Espera una máxima de 21 grados Y con esta presentación Con este aumento de la temperatura De un grado 9 décima de un grado 9 décimas Nada menos De golpe 18 grados 5 Hacemos la presentación formal De Fernando Alonso ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Como siempre Un gusto estar charlando Igualmente Igualmente Mirá Hoy claramente De lo único que se puede hablar Es decir Le tenés o no le tenés miedo Al COVID Como planteó el presidente De Estados Unidos Donald Trump Al salir de la internación De unos pocos días En el hospital militar De Washington De Maryland Por este Caso positivo Que registró Y que Intentó minimizar Pero que Claramente Fue decir De una gravedad Importante Y que Mereció O necesitó De la ayuda De oxígeno Para pasar Y de tratamientos Que están considerados Como Destinados a personas Con afección grave Por este COVID-19 Sí, recordemos Aparte que están En edad de riesgo Tienen 74 años Así que No chistes Exacto Sí señor Pero hay algo Muy interesante Hay un Portal en Estados Unidos Que se dedica a hacer Estimaciones O distintos Escenarios Electorales Esto es No solo Encuestas De intención De votos Sino a partir De las encuestas Que se van Obteniendo Hace Escenarios Donde proyecta El voto Con distintas variables Para que tengas Una idea Marcelo Que te gustan mucho Las estadísticas Simula Unas 40.000 Veces Las elecciones Tocando Distintos parámetros ¿No? Es decir Va modificando votos En cada uno De los estados Según las tendencias Que se registran Va modificando Los ganadores En los distritos En estos estados Según Las encuestas Y la tradición Y en este ejercicio Que plantea Hay un 18% De probabilidades De que gane Donald Trump Las elecciones Y un 82% Que gane Joe Biden Las elecciones Esto es Todavía En un margen Estrecho Pero aún hoy Hay estimaciones De que Donald Trump Puede ser Relecto Y esto tiene que ver Con Las encuestas Que uno conoce A nivel Nacional De Estados Unidos Donde Se habla De una diferencia De 14 puntos A favor De Biden Que se estiró A partir De la internación De Donald Trump Recordemos Que para Los estadounidenses La salud Del presidente Es determinante La intención Del voto Cuando ven A un presidente Con una salud débil Suelen alejar El voto Por eso Es tan común Que las campañas Oculten Información Sobre la salud De los presidentes En Estados Unidos De los candidatos Y de los presidentes Por no ir muy atrás Seguramente Tenés presente Lo que fue Ronald Reagan Cuando Sí No Y además Había perdido Facultades mentales Tenía Alzheimer Y en esas condiciones Fue reelecto Pero bueno Entonces Según este portal Five Threat Age Tenemos todavía Un 18% Podemos redondear En un 20% Aunque Vienen cayendo Las posibilidades De que Donald Trump Sea reelecto Y A partir de esta Enfermedad También se están Planteando Si va a haber Un cambio En la forma En que los estadounidenses Ven 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 La El COVID Y Con las declaraciones De Donald Trump Vía Twitter Y su aparición Postinternación La estimación Es que todavía Falta mucho Para que Creja la conciencia En un sector De la sociedad Especialmente En todos los que votan Al partido republicano De la gravedad De esta enfermedad Y ahí es donde surge El otro factor Muy interesante De estas elecciones En este ciclo Presidencial 2020 Probablemente Como nunca En la historia El voto Está más Impulsado Por el odio Que por la Positiva Los sociólogos Están empezando A hablar En Estados Unidos De un Partidismo Negativo Lo que en Argentina Conocemos Como la grieta Bueno Y esta grieta Negativa Porque Claramente Puede hablarse Una grieta Entre dos sectores De una sociedad Que ven El futuro De forma distinta Pero que intentan Encontrar Puntos en común Bueno En Estados Unidos Están desarrollando El mismo proceso Que se desarrolló En Argentina Donde No solo hay grieta Sino que además Esa grieta Va formando Dos frentes electorales En Argentina Dos partidos En Estados Unidos Que se Identifican Por lo negativo Y no por lo positivo Y ya se está hablando De que Esta situación En Estados Unidos Es potencialmente Destructiva Y que es Muy mala Para el proceso Democrático ¿Te imaginas Esto Leído en Estados Unidos Lo que es Cuando lo Trasladás A Países como el nuestro Que han vivido Los últimos 15 años Por lo menos Profundizando Una división Que No logra Ni aún Desde Las voluntades De algunos Partidos Encontrar Una síntesis Que pueda poner Tener al país Detrás De por lo menos Un conjunto De ideas Así que Estados Unidos Se encamina A esta Nueva grieta Y a esta Partidismo Negativo Y Y El temor De lo destructivo Para la democracia Que puede ser Pero al margen De lo que pasa Con Donald Trump Y Y Yo Eviden Este miércoles En Salt Lake En la ciudad De Salt Lake En el estado De Utah Va a tener El debate De los Vicepresidentes Kamala Harris De Joe Biden Y Mike Pence Por Donald Trump Y es muy interesante Porque Como vos decías Entre la edad Y el estado de salud De Trump Y la edad De Joe Biden Que tiene 78 años 74 Trump 78 Biden El debate Sobre los Vicepresidentes Toma mucha Relevancia Y ahí es donde La sociedad De Estados Unidos Tiene Donde surge Más El Machismo En la sociedad Recordá que Hillary Clinton No logró La presidencia Por el voto En algunos Estados Donde La cultura Machista Todavía está Muy arraigada Y no podían Aceptar La imagen De una mujer Fuerte Como Como lo es Hillary Clinton Por eso Hay mucho interés En seguir este debate Entre Esta líder Negra Kamala Harris Y Mike Pence En el vicepresidente De los vicepresidentes De Estados Unidos Sería interesante Verlo Como dijimos Obviamente Con dos presidentes Septuagenarios Dos candidatos Septuagenarios La importancia De De los vices Realmente Cobra una relevancia Especial En este caso Pero bueno Seguramente Ya con Las encuestas Conocidas Después de este debate El martes que viene Nos reencontramos Para analizarlo Así es Marcelo Un gusto Perfecto Nos vemos entonces Dentro de siete días Nos escuchamos Dentro de siete días Un abrazo Fernando Abrazo Ha sido Fernando Alonso Refiriéndose A la política Internacional En este caso Lo que está Ocurriendo En los Estados Unidos Después de El alta Médica Que tuvo El presidente Donald Trump Sus Sus Expectativas Sus posibilidades Respecto de Las elecciones Que tendrán lugar El 3 de noviembre Contra el candidato Demócrata Joe Biden Y el debate De los vicepresidentes Que Como dijimos Trump 74 años Biden 76 78 No recuerdo bien Con esto El rol de Mike Pence Por un lado Y de Kamala Harris Por el otro Cobran una Importancia Mucho más Significativa De lo que habitualmente Es un vicepresidente Cuenta DNI Ya tiene 12 millones De usuarios Y para festejarlo El Banco Provincia Sumó más funciones A su billetera digital Envía dinero Compra en comercios Recarga el celu Y paga tus servicios Desde donde estés Es gratis Bájate Cuenta DNI En solo 3 simples pasos Y se parte De esta gran comunidad Banco Provincia El Banco De las Y los Boreenses Auspicia este programa La Bolsa De cereales Primera entidad Agroindustrial De la Argentina Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés Encontrar Postas fijas De donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al whatsapp De la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Seguimos en precisiones Ya en el tramo final Del programa Y al respecto Vamos a dar paso A la información empresaria Digamos que el Banco Santander Ha lanzado Las becas Santander Hashtag Invierte en ti Que a través de Santander Universidades Desarrollará 5 programas globales De becas 100% online Para más de 1500 estudiantes Y jóvenes profesionales Con el objetivo De aportar soluciones Y herramientas Que les ayuden A mejorar Su empleabilidad Con estas becas Se busca mejorar Su competitividad Laboral En un contexto actual Mercado Marcado Por la pandemia Del COVID-19 En el que se ha Incrementado El nivel de desempleo Entre jóvenes Y ha acelerado El proceso de transformación Del mercado de trabajo Las convocatorias Se publicarán En la página web De becas Santander A lo largo De los meses De septiembre Y octubre Y la última Cerrará su inscripción En enero del 2021 Las 1500 becas Santander Que forman parte De esta iniciativa Se lanzarán A través de 5 programas globales Que buscan El desarrollo De competencias profesionales En tecnología Liderazgo E idiomas Entre otras materias Clave En el mercado laboral Actual Y por otro lado Digamos que La red link Nos informa Que el sistema financiero Consolida su capacidad De respuesta Al escenario Que generó La irrupción De la pandemia Del COVID-19 Y las consecuentes Medidas de aislamiento Social preventivo Y obligatorio Que llevaron A la población A un uso más intensivo De los medios electrónicos Para las transacciones cotidianas Con casi 37 millones De usuarios De uso de dinero electrónico Y más de 530 millones De transacciones En el mes Con un ritmo De aumento Real del 20% Respecto de un año antes Mientras El monto total De las operaciones Alcanzó el récord De más de 621.509 millones De pesos Y un aumento Del 50,4% nominal Y de casi 10 puntos Porcentuales Por encima De la tasa de inflación Tanto el uso De dinero electrónico Como el de los canales Habilitados Por el sistema financiero Mantuvieron un alto Nivel relativo En términos reales Y ajustados Por estacionalidad En particular En relación con el total De la masa De dinero transaccional Depósitos a la vista Del sector privado En cuenta corriente Y caja de ahorro bancaria Del conjunto del sistema Que informa El Banco Central De la República Argentina Y poniéndonos al día En cuanto a la información Deportiva En cuanto a la información Tenística Tenemos que decir Bueno Tenemos que decir Que el Peque Schoermann Diego Schoermann Perdió el segundo set Todavía está en carrera Es el mejor de 5 sets O sea que Todavía puede Quedan 3 sets más Para disputar De ellos Tiene que ganar 2 Ganó el primer set 7-6 Perdió el segundo 7-5 Contra Dominic Thiem El austríaco Es el primer set Que pierden Todo el torneo Todavía Esto no significa nada Las situaciones Están parejas Un set para cada uno Así que bueno No lo podremos decir En el curso de este programa Pero seguramente En la continuidad Informativa de Comedios Más tarde Estaremos Con los resultados En el resultado definitivo Y sabremos Si el Peque Schoermann Pasó a las semifinales Como si lo pudo hacer Nadia Podoroja En el cuadro femenino Y ampliamos la información Financiera y bursátil Digamos al respecto Que la Bolsa De Comercio De la Ciudad De Buenos Aires Está subiendo En el índice Enverbal Estos Las acciones líderes Está subiendo El 1,16% Con Subas generalizadas En el panel líder Prácticamente Salvo Dos o tres acciones Que No es que estén bajando Si no simplemente No tienen variación Todas las demás Están en alza Con Alzas significativas En el caso de Comercial del Plata Con 2,19% BBVA Con el 2,04% Telecom Con el 2,60% En línea también Con lo que está Ocurriendo En Wall Street Con los ADR Argentinos En Nueva York Recordemos ADR Son las acciones De empresas argentinas Que cotizan En Nueva York También con subas De 3,2% En Telecom 5,8% En despegar Entre las principales Y ya sobre el final Del programa Queríamos hablar Con Fabián Castillo Presidente de la Federación De Industria y Comercio De la Ciudad de Buenos Aires Esto es FECOBA A raíz de una iniciativa Que presentaron En los últimos días La hora 36 Habrá que acostumbrarse A la hora 36 Veremos Fabián, buenos días Marcelo Batis Te saluda ¿Qué tal Marcelo? Un gusto por hablar contigo ¿Qué tal? Un gusto para nosotros Y bueno El tema ha sido planteado Estamos con el ahora 12 El ahora 18 Que ya parecía Un año y medio En este país Hablar de un plazo Más que largo Y hablar de acá A tres años Ahora 36 Sí Marcelo Acá es empezar a entender De dónde venimos Y por qué estamos Y sobre todo Lo más importante ¿No? También ir marcando El plafón Hacia dónde tiene que ir La productividad En Argentina Que tiene que ver Más productos El tema de los A De tres meses De tres años Cuando realmente No hay No hay certeza Representamos a 240 Cámaras Trabajo Justamente para el desarrollo Con seis meses Más fuentes de trabajo Y no perder Las que tenemos ¿Han tenido respuesta De parte de las autoridades Al presentar esta propuesta? Mirá Hemos Sí, sí Ha tenido recepción Y obviamente Acá también Lo que se empieza a negociar Siempre Son con las tarjetas De crédito Y con los bancos Acá Esta mesa Productiva Tiene varias patas Obviamente El Estado Es el que administra Fondos Pero por otro lado También son los bancos Y sobre todo Los bancos privados Y no nos olvidemos Hace 200 días atrás Aproximadamente Cuando comenzó Esta larga cuarentena Salió FECO Va a decir Como los bancos privados Muchas veces Nos han dado las espaldas Cuando salió Esa tasa Subsidiana En ese momento Del 24% Apenas el 50% De los que pidieron Pudieron acceder A ese tema ¿Por qué? Porque justamente No se dieron las condiciones Para que los bancos Acepten Estas realidades Que estamos viviendo Todos nosotros ¿No? Donde hay Una deuda Importante Que ya se arrastra fiscal Y donde el Banco Central Sigue exigiendo Las mismas formas Y las mismas características Que cuando no había Una pandemia Y la verdad que Uno tiene que tener También esa mirada profunda De lo que nos viene pasando Y que tenemos que tratar De todos lados Poder ayudarnos mutuamente Bueno Lamentablemente Nos quedamos sin tiempo Tenemos que cerrar el programa Pero es un tema Para seguir analizando Esperando la respuesta Y si se llega a implementar Este programa Esperemos que tengan suerte Respecto Fabián Bueno La verdad que sí Esperemos que todos los argentinos Podamos tener Una mirada profunda De dónde venimos Porque también Acá hay que marcar De dónde venimos Y sobre todo Este iceberg Que chocamos en marzo Y sobre todo Tener eso De el fundamento lógico De las pymes Que es sostener el trabajo Y eso La función nuestra De FECOBA Es justamente eso Y la verdad que agradecer Que a vos Y a todo el equipo Y obviamente siempre A tu importante audiencia De que siempre nos escuchen A las pymes Que somos el mayor Generador de trabajo En la Argentina Perfecto Bueno Te agradezco tu participación En precisiones Gracias Ha sido Fabián Castillo Presidente de FECOBA Y con esto Ya pasados de hora Nos tenemos que despedir Hasta el próximo martes Seguiremos entonces En precisiones Con Pilar Wolfret En la producción periodística Javier Martínez En la operación técnica Fernando Alonso En la columna De política internacional Y yo Como conductor del programa Marcelo Batis Nos reencontramos Dentro de 7 días Chau Tablero Producciones